Música Resolviendo el pasado Tu mirada abre mis recuerdos, recuerdos pasados, recuerdos olvidados El almacén de mis sentimientos me atrae hacia ti, como me atrae el sonido de tu voz El monedero que puede guardar millones de recuerdos y tiñe las puertas del amor Está rebosante de luz, de nubes, de cielo, de lluvia, de ti Una aguja llena de sentimientos confusos se clava en mi piel y tu mirada guarda silencio Este mundo, esfera sonora, rueda cambiando nuestra vida Como el viento que acaricia tu mirada despierta Esa que abre mis recuerdos, pasados y olvidados Un saludo para todos los chicos del proyecto Versicos del Colegio Maestro Don Pedro Oros Buena iniciativa, me encanta, seguid así Un saludo para todos los chicos del Colegio Maestro Don Pedro Oros